Y buenas de Pixel, ahora para todos bienvenidos a un vídeo más, a un nuevo vídeo que vamos a hacer de Binding of Isaac Afterbirth Plus Hoy no toca modo, hoy toca gameplay de nuevo, es una partidita que vamos a ir jugando Y estoy ya muy avanzando en los logros, he estado avanzando esta semana porque prácticamente llevo una semana sin jugar realmente a la Isaac Desde el miércoles pasado, estamos al lunes, martes... no, no, el martes pasado, lunes Y tengo casi todos los logros ya, me faltan algunos logros de personaje Y algunos logros de, bueno, de los más complicados, bueno, más complicados no, más lentos de hacer, los de las deliranas sobre todo Así que, voy a moverme la cámara, voy a probar esta vez a ponérmela en este otro lado Porque si la pongo en la izquierda, en la derecha, perdón, tapo lo que viene siendo mi logo, tapa la cámara Y me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta hace tiempo, pero la voy a poner a la izquierda que tapo los trinkets Pero es que voy a tapar algo igualmente, voy a tapar cartas o trinkets igualmente, así que no me importa Así que, pene Y vamos a darle, os enseño un momentito así, lo primero de todo, vamos a hacer el Delete Challenge Que hoy todavía no lo he hecho, voy a suicidarme básicamente porque quiero hacer los 31 Hay uno de... Ah, ya he perdido No, ya he perdido Vale He conseguido una puntuación de 0, eso cuenta ya como del Iran Vamos a contar como que sí, no sé Vale Pues me parece bien Y ahora os digo, me falta Apolion, me falta en Hard, mira, tengo a todos los Greediers ya Y creo que me falta solo Apolion en Hard, que me lo he dejado Keeper me lo pasé, o sea, lo tenía pasado, anteayer me puse y digo, yo lo tenía pasado Y a parecer me lo había pasado a la universidad jugando y Delos me puse ayer y a la tercera lo conseguí No grabé ni nada porque quería yo para mí, porque me pongo muy tenso grabando y digo, mira, que le den por culo Ya no voy a subir más así de tryhard deo, algunas subiré obviamente más adelante, pero ya con los logros y tal Y fue una run bastante intensa, de hecho tengo un winstick de Faifu Que conseguí también el logro del winstick de Faifu Que mola también, son con personajes distintos, no me acuerdo en cuáles lo hice, pero lo he conseguido también ese logro Eh, ahora, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Apolion, el... el compañero este, que no debería ser muy difícil, así que vamos a hacerlo Y con eso tengo todos los de personajes, me quedarían eso, los de la daily run y algunos que otros más por ahí tirados Me quedan como 8 o 9 logros Veamos qué tal sale, voy a intentar no... 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 es que no quiero resetear porque tengo un winstick de 5 y no quiero perderlo Me gusta mi winstick, la verdad A ver, quita un momentillo Tío, range up, eso está bien ¿Por qué no? Espérate un segundo que me cago en tal Vale Que hay gente... uy, un pene La salida es un pene Bien, un pene Quita A ver, cuidado Hay que... uh Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso, tranquilidad ¿Serio, tío? Pero que porquerida más grande Por cierto, no sé qué señal sale si te pasas a delirium en normal Pero es que nunca lo he hecho Dios mío Me dio, tío, me dio Al final me dio Bueno, hay un corazón por ahí tirado, así que Joder, vaya porquería de ítem Bueno A ver, porquería no, no está mal Debería haberlo roto Debería haberlo roto Pero es que se me olvida, se me olvida Se me olvida que puedo romper mierdas con Apolion Con polillo El polillo este Me ha salido un grano dentro de la nariz Y no sabéis lo desagradable que es Por cierto, estoy grabando Sí, ¿y por qué tengo la sensibilidad del micro tan alta? No sé por qué tengo la sensibilidad del micro tan absurdamente alta Se me oye bien, se me oye ¿Me se escucha? Pero la tenía muy alta y eso no me mola Yo se va a la mierda el bicho, ¿eh? Espérate Ah, cuando encuentro una roca, se para Hombre, es un poco puta mierda, la verdad No sé, lo debería haber descambiado por otro Eh, madre mía Madre mía, has sido útil Te quiero, eres mi nuevo mejor amigo Aprovecho la ocasión tan especial en la que estamos Como viene siendo el último personaje con el que me toca desbloquear todo El último logro, digamos Bueno, no es el último logro Sí, es el último logro difícil realmente Los otros son, bueno, un winstick de 5 en daily runs Que tampoco es tan difícil, creo yo Ya veremos, veremos, a ver Las daily runs suelen ser, no suelen ser demasiado Demasiado tocha Ya veremos a ver cómo sale esa mierda Gracias por la llave, por cierto ¡Uh, qué bien me está yendo el bicho este aquí con el monstruo! ¡Uf, qué me dan! Espérate, vamos a esperar a que salte Ahí está Te lo comiste, pero yo también me lo comí Espérate, ahí está Come, come puto No, ahí está ¡Eh! Ve a por él Ataca En verdad es que le tengo que hacer la estrategia ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Madre mía, hace daño, ¿eh? Con la tontería Quiero... ¿Verdad el telesteamn no está mal para early? No sé si... No sé si me convenía romperlo Creo que no No tengo ningún trinque, ¿eh? Lo recuerdo por si alguien ve ahí Que no ve los trinques y se pone nervioso No tengo trinques Tranquilo Pues me ha venido bien, en verdad El tonto este El... El gordo Hay que ir con cuidado Porque no tengo una mierda de vida Y necesito conseguir vida De hecho había medio corazón, creo Creo que sí, que había medio corazón por ahí atrás Y no me lo he pillado A ver, un segundito Eso Me ayuda el little steven, realmente Como tiene el mismo daño que... ¡Hostia! Espérate ¡Ah! Soy un estratega No son nada difíciles las arañas O sea, yo me acuerdo que me destrozaban Cuando empecé a jugar Eh... ¡Yeah! Por aquí Pero destrozado, ¿eh? Y el... En verdad el... El Big Shaft tampoco me está dando demasiado por culo Todo el mundo está poniendo de su parte Para esta gran aventura En la que todos somos amigos ¡Sí! ¡Hostia! Se han puesto nerviosos Se han puesto nerviosos ¡Dos! Me cago en mi vida Me cago en mi vida Vamos... Vamos a calmarnos, ¿vale? Vamos a calmarnos un poco porque... Eh... Noto todo el mundo aquí yo muy alterado Así que vamos a relajarnos ¡Joder! Está... Está mal la cosa Está feo Está feo esto No veo yo que vaya a acabar muy bien el asunto, ¿eh? Pero bueno Se reintenta, se reintenta Se reintenta... Es que eso, el otro día me hice el arranco Es que un Apolion lo he hecho todo El Borrash me hice el otro día Y morí también jugando Morí después, pero me hice el Borrash al menos Y eso es una cosa que me quité del medio Que no es muy difícil el Borrash, la verdad Es un... Es bastante sencillo Pero tenía esa espinita ahí clavada Y me la quería quitar del medio Si me veis un poco con la nariz congestionada también O que hablo raro Es... ¡Joder! ¡Vaya puta mierda! Bien, gracias La vida, bien, ¿no? Me gusta que me estén dando vida y esas cosas Está... Magnifique Très bien Se magnifique Me han dado un poco más de rango Que tampoco es que me sirva de mucho ¡Dios! ¡La araña se ha vuelto toloca! Creo que voy a entrar en el Vault Que si hay corazones azules y tal Me viene de puta madre Todo lo malo que pierda dos llaves Que teniendo cuatro ahora mismo, pues mira Hay un ran que también me hizo un logro Que era pasarse un ran sin coger... Es que era horrible, tío Que me lo hice con Lost Fue a aprovechar con Lost Y me lo hice porque... Guay Yera Algiz Percero Tal vez me venga bien duplicar Percero Me llevo un Percero No Me llevo un Percero, he dicho O... A lo mejor me viene mejor llevarme Algiz Me voy a llevar Algiz Venga Me voy a llevar Algiz Porque contra el jefe No se sabe, tío Luego puedo llevarme varios Percero Y veo ya lo que hago La sala del jefe la puedo rolear un par de veces Vamos a ver si no me matan aquí antes, ¿sabes? Hostia, mira ahí, una roca marcada Me gusta, me gusta tu estilo, chico Ahora, espérate Vamos a no ir a por ese corazón azul Hasta que no hayamos limpiado la sala Vale, mucho mejor Vale, ahora me veo mucho mejor para esto Entonces sí que vamos a coger Algiz Es que si me sale sala del demonio y es una mierda Me voy a joder Pero si es bueno Me lo llevo todo, todo a mi casa Hago Jackpot Y como puedo ir tranquilo porque no necesito correr Para... No me hace falta correr para el tonto este Para el Boss Rush Y puede que para Hash tampoco Porque si no llego a Hash Puedo ir por otro camino E intentar hacerme el Void Que no es tan difícil realmente Sobre todo en Mega Satan Tiene un 50% de probabilidades de que salga en Blue Baby Lam Un 20, creo Luego un... Un 15 en Isaac y tal Un 10% del corazón de mamá Y un... No me acuerdo Un 5% del pie O sea que en total las probabilidades son altillas La verdad No, no... Yo madre mía El Bishab lo que mete, ¿no? Ah, puta mierda Nada, pues me llevo Perthro, eh Me llevo Perthro para la sala del demonio siguiente Uy, Labyrinth Mierda, tío Labyrinth me podría haber salido en las cuevas O sea, en las cuevas, no En las cuevas es donde me ha salido En el sótano Cuidado que se dispara Vale, necesito una bomba Por cierto, ahora hay rocas súper especiales Las desbloqueé el otro día Con el... Con el Windstick de 5 Y las rocas súper especiales son muy chulas Porque lo que hacen es que... Son más difíciles de ver Y cuentan como dos rocas especiales Lo cual mola mucho Así que a ver si... Pillamos ahí ¡Oh! Me ha pillado por la espalda ¡Qué cerdo! Eso no se hace Eso no se hace A ver si pillamos bombas, coño Que no tengo una sola bomba ¡Ajá! ¿Esto qué será? Rains down Gracias, eh Lo que sea ¡No se quita! Bueno, la verdad es que tenía ya un montón de rango Tenía un montón de mierda Me habían dado rango Que no sé yo para qué quiero tanto rango En principio con la build que llevo No me hacía falta Pero bueno Lo estoy pasando regular El tema de los portales es mal O sea... No, no me hace mucha gracia a mí el tema de los portales, eh Sigo teniendo perthro Y me molaría que me diese una llave aquí en esta sala Porque es cuando me vendría todo bien Me voy a matar al tonto ese Una llave no es una bomba, coño Llaves tengo Para regalar ¿Queréis llaves? Yo las regalo No me deis más llaves Por favor ¡Oh, Dios mío, tío! Bueno, mira Vamos a intentar comprar una bomba ¿En serio? No, por lo menos Por lo menos me llevo esto Había para rolear Pero es que no tengo bombas ¿Para qué voy a rolear? Podría gastar perthro también Pero es que no, es que no Es que no Que piso más feo En serio Pero feo Feo no un poquito No, no, muy feo Pero feo, feo, eh Feo nivel Que sus padres le ponían un bozal Y lo sacaban a la calle Como si fuera un puto perro Que no le ponían ni nombre a ellos Ese nivel de feo Hostia, una misión Historia, eh History time Una misión desde The Witcher 3 Me ha hecho un puto montón de gracia Porque si no lo sabéis Me estoy pasando ahora de Witcher 3 Muy bueno el juego, la verdad Me lo han recomendado un montón Y ya después de un puto año Que salió Hace, bueno, ahora Eso Cinco o seis meses Que salió completo ya Con el último DLC y tal He dicho Pues va siendo hora de ¡Eh, gracias! Va siendo hora de pillarlo Y me lo he comprado Full Y me lo estoy jugando ahora Llevaré unas diez Horas Más llaves, gracias Muy bien Y Me está gustando mucho Hay una misión Que hay un Es principal, creo, además ¿No? Sí, es principal No sé yo hasta qué punto es spoiler Pero os jodéis No, no, no es muy spoiler Porque realmente Si no digo personaje ni nada En que básicamente Hay un feto Eh Que ha renacido Es una especie de zombie feto Y es literalmente monstruo O sea, literalmente No me acuerdo cómo se llamaba El bicho Pero Eh No sé si era Mal llevado Una cosa muy rara Pero es que es puto monstruo ello Literalmente Y me hizo un montón de gracia De hecho, tengo capturas A ver si puedo subir una a Twitter Y si me acuerdo Mirad mi Twitter por ahí Que seguidme en Instagram y Twitter Y ese es mierda Y a ver si me acuerdo ahora Y la subo Porque le eché capturas de Steam Y las tengo por ahí guardadas Y puedo poner Monstruo Is that you? Y buscáis ese Me pica un montón la nariz Y buscáis ese tweet Y es que es puto igual Y yo Mira, mira Mira qué rico Mira qué rico Joder Qué roto Eh Eh Eso sí La sala del tesoro Mañana, ¿no? O pasado Tú sabes No hay prisa Me Uh Qué útil Otra llave Porque no tenía llaves todavía Menos mal Yo no sé que hubiese hecho Sin esa llave En mi vida Bueno, de todas formas Es una bastante fácil Oh Mierda Si no me golpeo Gracias A ver si me sale Sala del demonio Bien Porque para el siguiente piso Por lo menos tengo Más probabilidades Pero es que Lo guapo es que te salga En el primero, tío Que le acepto el combo Mierda Vale He salido ileso Uy, 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 uy Casi le hago ¡Ey! Se mueve todo rápido La pequeña, tío En serio me ha dado eso Estamos mal Estamos regular Porque no encuentro Ni siquiera la sala del tesoro Tío, no sé dónde estamos Están las dos juntas Eso me va a dar un montón De por culo Porque no voy a tener Cómo aprovechar las baterías Y he perdido ya Los corazones azuleitos Me cago en todo, tío Soy a más tolento Eso es otra Es un pequeño detalle A tener en cuenta Lo de mi lentura Es tremendo, eh Venga Por lo menos Si pillo monedas Puedo pillar una batería luego Y podemos hacer algo Con el void Es que me gustaría Llevar el void cargado Si me hubiese salido bien esto Pues lo podría llevar Car... Uff Espérate Lo podría llevar cargado Para las dos salas del tesoro Me cago en Dios Y yo Para las dos salas del tesoro Es que no va a estar Es que van a estar arriba Es que van a estar puto arriba En serio, tío En serio Yo me he recorido todo esto, maná He perdido todos mis corazones Para nada Corazón latino Corazón latino Bueno Una batería al menos Vamos a poner bombas por aquí No suelen salir setas Pero mira Si sale una Eso que nos llevamos Estoy un poco En la Reguete mierda En la caca culo Pedopis Yo cuando eres chico Y te hace un montón de gracia De caca culo Míralas 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 Mira la cara cara Que es la primera Míralas Mira la cara cara Que es la primera Me cago en tu muerto Eres un mal juego Juego malo Caca Que gran expresividad Tengo ¿Verdad? Eh Bomba Bomba Esto no está mal Me la llevo Venga Total Hostia Si por favor Vamos a buscar La sala secreta Que no No También puedo saber Donde está el Crowell Space Que eso mola Y además Tengo más daño ¿Donde coño Está la sala secreta? Aquí no está El Crowell Space No sé muy bien Que estoy buscando Tampoco la verdad Estoy dando vueltas Sin más Digo yo que en algún momento Ah vale Ya sé donde va a estar La sala secreta Ah Vaya No me lo esperaba En absoluto Hostia No me No me No me No me jodas No me jodas No me jodas No me puto jodas Ahora mismo No me digas esto Por favor Estoy A una bomba De tener Todas las bombas Que me dé la gana A una puta bomba ¿Por qué tengo que sufrir así Juego? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir Tu castigo divino? Qué mal Tío Qué mal Vamos a ver si aquí nos dan algo Vale Sí, 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 sí Te lo comiste Este no dispara Te puedo preocupar menos La verdad es que me hubiese gusto Que me saliese luego Porque Te preocupas muchísimo menos Porque este hombre te haga Mierda Te haga daño Me hizo daño Baja Sal Sal No, tío Está feo esto Hostia Me los ha sacado en la cara ¿Eso es posible? Hostia Se hizo ir ¿Es Poco es que me esté salvando? No me ha dado de milagro Un montón de veces Ahí Y por supuesto Ahí sale el demonio Por lo menos está esto Que esto es un ítem bastante bueno Pero Yo tengo que buscar una bomba O sea, yo no me voy de aquí sin bomba Es que ¿Dónde saco una bomba yo ahora? De ningún lado, ¿verdad? En la tienda no había No tengo cinco monedas No puedo encontrar bomba Me parece Gen... Ah Espérate No, aquello era la máquina de rolear No No he encontrado bomba ahí Tío, qué puto sida En serio Por haber gastado una bomba además Enrolear aquello, ¿sabes? En fin Estoy grabando bien, por cierto Lo he comprobado ya antes Lo sé, lo sé, lo sé Pero me gusta comprobarlo Por cierto, ¿los trinques? No, no se ven, tío No llevo trinques de todas maneras Me preocupo ya ahora mismo Hostia Y no tengo bombas otra vez, ¿sabes? Podría tener todas las putas bombas Que quisiera, pero no Porque no se puede En este juego ser guay Mira, gracias A ver si ahora me salen monedas Por lo menos Venga ya ¿Se ha movido en serio? Uf Vale Una bomba gratis Uf Eso es una bomba Eso es una roca súper especial Puede ser Puede ser Puede ser que estemos ante Y además es un Cloud Space, ¿eh? Oh, sí Es una súper especial Necesita dos bombas para romperla Pero ha abierto el Cloud Space Lo cual está bien también Así que de puta madre Lo que no sé Si salgo de la habitación Se pierde o algo Vamos a comprobarlo Pero ahí veis Se queda como medio rota Y no me acuerdo Si eso era un trinque o qué Por cierto Llevo el trinque del Penny que he quemado Para que no se acuerde Esto que era Crooked Penny 50-50 Vamos a abrir Ese buen Platinum God Eh, mira ese Platinum God Sí, me gusta mirar Los ítems que estoy usando La verdad Me sé ya que es la mayoría de ítems Pero, no sé ¿Cómo? Pero porque no adivinan los ítems Hay ítems que literalmente Si no buscas lo que hacen Jamás te enteras de lo que hacen Y no puedes hacer cosas con los efectos Así que os aguantáis Eh, Crooked Penny Hace, joder 50% probabilidad de doblar Todos los ítems consumibles Y cofre en la habitación Y si el efecto falla Todos los ítems se... Dios, se... Mierdan Se borran Joder Además del piano de la habitación Si no hay en la habitación Bla, bla, bla Eh, este ítem funciona Con ítems que pueden ser comprados Como, no, no, no ¿Cómo? Ah, guay Guay Vale, pues lo vamos a pillar en el void Que puede salir mal, ¿verdad? ¿What? ¿Se ha duplicado? ¿Lo he du... ¿Lo he duplicado? ¿The fuck? O sea, lo he consumido Y luego lo he duplicado Y se ha quedado como... Como en tierra de nadie Flotando Mira, mira, mira ¿The fuck? ¿Qué? O sea, puedo volver a consumirlo Y ver qué pasa, ¿no? No, pero no tendría sentido Porque eso sería Cuádruple o 0,25 Ahí ya estaría más jodida la cosa Había más posibilidad de fallar Ah, qué feo está esto Vaya, básicamente tengo una posibilidad Un 50% de probabilidad De... De mandarlo todo a la mierda O un 50% de duplicarlo todo Es doble o nada ¿Habéis escuchado nunca doble o nada? Pues de ahí Me gustaría... Me gustaría que no... A la mierda Va a salir el demonio otra vez A la mierda Ah, no he hecho pequeñito a ninguno Eso también está bien Yo, pero ¿cuánta vida tienen? Ah, vale, quedaba uno, en verdad Estaría bien que no tuviesen Un puto millón de vida Muere Eh, vale, una bomba Perfecto Vamos a terminar de romper la roca Donde estaba Dejenny, me acuerdo Vale, estaba para arriba Y a la izquierda Terminamos de romper Nuestra roquita, roquita Esto está regular Para ir a void, eh Pero bueno, vamos a ver Una pena que ya la sala del demonio la pierda Es que ni una puta sala del demonio todavía, tío Y ese 36% Que es una mierda Que en plan no te sale nada Pero luego como tengas 3000 millones por ciento Sala del demonio Quieras una sala del demonio Y tengas 0,005 por sala de ángel Te vas a ir a la sala de ángel Tenlo por seguro O sea, tenlo por puto seguro Porque este juego funciona así Es súper divertido Y súper interactivo Es como diversión Diversión máxima Masimizamos la diversión Uy, masimizamos la diversión Y minimizamos El destrozo Mental Y en verdad es al revés Se equivocan Se hace un lapicho blío con los eslogans Y al final, pues mira lo que pasa Que aquí me tenéis Diciendo gilipolleces Que no tienen sentido Porque no sé por qué No me puedo callar No soy capaz Soy incapaz de callarme la puta boca Despise, cállate la boca ya, hombre Cállate la boca Y concéntrate en el que impliando Eh, yeah Como va dejando mi mierda Es todo complicado darle por detrás Un guarro Era un guarro Puto Vale, ya tengo el boido otra vez Estoy buscando la sala del tesoro Así como el que no quiere la cosa De tranqui, ¿sabes? De amigo Vale, otra bomba Ahora todos son bombas Oh, sala del tesoro O sea, sala secreta No sé si vosotros Creo que vosotros no oís bien el aullido Pero es que tampoco quiero poner demasiado alto El volumen del juego Entonces sala secreta aquí, ¿no? Porque en otro lado Entonces el jefe va a estar aquí al lado ya Uh Power Pills Trinch down Addict Puberty Puberty Mira, vamos a petar Vamos a petar la caca La caca, la caca ¿En serio? No me interesa el counter face penny, tío Prefiero las bombas Teniendo en cuenta que voy a saber Dónde está cada sala secreta Y los crawl space y tal Ah, sala secreta aquí No me había... No lo había oído la primera vez que entré Mira, es que cara más mola tengo ¿Me puede salir otro grid Si me ha salido ya este? No estoy 100% seguro, la verdad Creo que no ¿Qué? ¿What? Se han transformado En plan eran... Tío Que pesa... Ah, el bicho ese para las lágrimas Está bien saber eso Por cierto, bombas infinitas Me han dicho, ¿no? A ver si... A ver si... A ver si... What el salto... El salto que me has dado, amigo Eso no te lo crees ni tú Oh, Dios Está feo Esto está muy feo Esto está muy feo que lo hagan, ¿eh? Estas no pueden saltar mucho o qué Ah, parece que saltan muy lento Uh ¿Por qué me sueltas una bomba troll, malvado? Vamos a... Vamos a abrir el cofre Quién sabe, tal vez tenga una cabeza de cabra o algo Mmm... Me gusta esto Estoy teniendo perthro Lo estoy guardando para una sala de demonios Que parece que jamás va a salir en la historia de la humanidad Pero ahí está Vale, vamos a buscar la tienda Total Mira, ahí está A ver, supondría que iba a estar cerca, pero... Vale Y ahora tú vas a lanzar mierda por todos lados Correcto Todo bien Hostia Mmm... Creo que hay suficientes monedas en la máquina Y además de paso reviento al de la tienda Perfecto No No me jodas No me jodas Es que La vela negra viene muy bien Que podría haberme cogido el corazón Nada más Pero es que la vela negra está muy, muy bien, eh Me da el corazón Que me viene muy bien El corazón negro Y ya no solo el corazón negro Sino que las maldiciones fuera Y en difícil las maldiciones apremian mucho Por cierto, me queda también un desafío El desafío Ultra Heart ¿Me queda o no me queda? No estoy seguro ¿Me lo pasé o no me lo pasé? Ah, no, no, no Sí me lo pasé, sí me lo pasé Desafío no me queda ninguno Me pasé Creo que dos o tres en vídeo Me habría pasado Y los otros me lo he pasado yo por mi cuenta El Pokémon sexto fácil, tío El Ultra Heart sí es más complicado Pero el Pokémon se... Está tirado Lo que pasa es eso Que la primera vez que lo jugué Me lié un montón Con el... No había una mierda Era como ¿Me va a dar o no me va a dar? No, no me ha dado de milagro Muere Ahí Si no es por el Little Chap No, no, no sacamos esta mierda adelante O sea, por el... Por el... El Big Chap Copón ¿Qué haces? Tu estrategia no me acaba de convencer No estoy aún convencido por tu estrategia, eh Oh, fuck Me ha dado hoy al final Por favor Hay un montón de probabilidades 61% Y ha dado resultado ¡Hostia! Pues está bastante bien esta mierda De hecho me voy a coger las dos cosas Porque el bebé podrido este me ayuda un montón Con siete y pico de daño Me ayuda bastante Me hace unas gilipollas pero ayuda Vamos a ver que nos encontramos por aquí ¡Uh! Hay una sala secreta aquí, ¿en serio? Perfecto Casi me da Wow, la buena máscara de infamia, tú Es que encima yo no tengo ni que darle a veces al tío este La... Se encarga de ayudarme un montón el bebé de las moscas A ver si da Porque ahora mismo no está apuntando Pero para enemigos que huyen y tal Las moscas los persiguen y es súper fácil Toda la lágrima teledirigida por la cara Vale, vamos a ver dónde Yo intuyo que va a estar arriba o abajo Abajo Vale, izquierda no creo que esté Por eso se sale ya del mapa Dos llaves Vamos a reventar al tonto este 40% de sala de demonio No está mal Nos vamos de aquí Vamos a matar Vamos a matar rápido Ahí está, perfecto Esa bomba Paso Ah, pero en verdad vuelo No sé qué coño hago Está... Oh, fuck Eso no me da nunca O sea, que te ves esto triste y todo deprimente ¿Qué hago? ¿Me lo cojo? Yo creo que no No me interesa mucho tener el libro de la cocina anarquista No, no me interesa mucho, la verdad Se me está olvidando que huelo Vamos a ver, vamos a ver Si me pongo en situación que... Esto ya es serio, eh Muy bien Esto es súper serio ¿No veis cómo me lo estoy tomando súper en serio? ¿No lo veis? ¡No lo veis! Miradlo, maldita sea Esto no me hace ni falta Prefiero seguir con Perthron Que todavía no lo haya usado Pero me ayudará mucho en algún momento ¡Ah! ¿Te bañaste? No puedes... No puedes golpearme Se bañó muy fuerte Se bañó usted muy fuerte, señora ¡Señora! Continuemos Nuestra aventura por las profundidades del abismo ¡Oh! Yo creo que si no lo uso aquí ¿Cuándo lo voy a usar, verdad? O sea, lo puedo usar más adelante Pero... ¡Uuuuuh! Y no me puedo llevar ninguno, chaval Pues ya sabemos que están aquí Y todavía me pueden salir, eh Ese mago de boy lo quiero yo con toda mi alma ¡Puta de ello! Voy a morir ¿Qué os parece? Lo veo bien Eso no me sirve de nada No sabía que el bicho este parase lágrimas Pero no está nada mal O sea, si parar las lágrimas que vienen de frente Puedo simplemente disparar así Y... Tío... Gracias A ver, necesito corazones azules muy urgentemente Se necesita una transfusión de salud aquí Vamos a matar al tonto este A todo, de hecho, aquí Con cuidado Por favor Esto es la caja de camuflaje Yo qué sé Mientras no dispare, por lo menos Entro a una sala y estoy a salvo No le puedo atacar a nadie, pero... Vale Puedo utilizar el elemento sorpresa un poco Lo cual no está mal Dos de diamante Lo voy a usar ahora Así a lo mejor pillo... Suficiente para comprarme una casa en la playa o algo Necesito corazones azules Muy urgentemente Pero muy urgentemente, eh A nivel de urgencia absolutamente alto Es que estoy muy mal Es que estoy muy en la mierda Uf, es que me dan y muero, eh Cualquiera de estos tres me da y muero Porque los cabrones Son todos especiales Y no me mola Vale Sin muchas llaves y muchas mierdas Pero... ¡Puberti! A ver si pillo la tercera Y me transformo en un adulto Sigo queriendo la tienda Vale, aquí hay una sala secreta Bastante fácil de encontrar Solo hay un sitio por el que puede estar, ¿vale? Lockdown Uf, qué poco me gusta eso No empieza como con mucha suerte Polio Polillo Lockdown Range down Pues gracias Pues me llevo esto Eh... Otro joker No puedo hacer nada Con el joker No sé si llevármelo para el siguiente piso ¿Qué va, tío? Es que no puedo hacer nada No tengo... ¿He buscado bien corazones azules? Me voy a mirar bien el piso, tío En buscar corazones azules La idea es hacer el run normal Y ver si me salen del amo En alguno de estos No, pues a lo mejor me voy a tener que poner a reventar las cabezas de estas A ver si me sale el negro Aunque sea Hostia Cracket dice Nada, tío Uh Qué bien Madre mía Es que si tuviesen el void algún usable bueno De Magician Esto no... No es que me haga mucho, la verdad Nada Pues nos vamos a ir así Tal cual En pelotitas No va a acabar muy bien esto No... No va... No tiene pinta de que vaya a acabar muy bien Pues nada Al ataque Cuenta de mamá ¿Qué opinas? No Uy, casi me la como Baja el pie Baja el pie Baja el pie Que yo me entere ¿De quién manda aquí? Bueno, tú te enteres ¿Quién manda aquí? ¡Hala! Toma Che A ver, es que mamá no es un jefe difícil Pero yo como he reventado Ahí, chaval Qué susto me has dado Ha sonado a pie Y no ha caído pie No me asustes De esas maneras mamá Este sí lo he visto Si mal no recuerdo En el original Y es que aquí ya no lo sé Porque la verdad es que No me da por medir mucho daño Pero en el original Donde más daño lo hacía Era en el ojo Siempre Entonces cada vez que sacaba el ojo Había que intentar Yo por eso tengo la costumbre De ir a por el ojo Y me como un golpe al final ¿Sabes? Bueno, no me ha salido Sara, así que ¿Vamos a tirar por The Lamb? No Vamos a tirar por el cofre Para pillar ítems Aunque sea ¿Sabes? A lo mejor mato a Blue Baby Me puedo chetar para ir al void un poco Por el cofre Estoy muy en la mierda Ahora mismo Así como lo oís Un poco Bueno, ¿Cómo veis? ¿Cómo veis esto? Está bien, ¿no? Espérate, espérate, espérate Bien Escapado Escapé Escapé Voy a hacer más poco daño O sea, menos Porque más poco es menos Pero yo ya no sé hablar La lengua española se me olvida Uh, hay una sala secreta aquí A ver qué contiene Uh Pues ya ves tú Si me lo cojo, chaval Ah, que te randomiza Hostia, Holy Mantle Holy Mantle ¿Sigo teniendo al bebé? No, saca a mosca de algún lado Hostia, pero es una mierda Esto ahora mismo Tengo daño Pero soy más lento Que una mierda Que yo no sabía Que esto te randomizaba Nada más entrar Pero bueno, esto Vamos a pillar este trinque No, vamos a seguir con las bombas Esto es como Como el de 100, tío Aquí hemos venido a jugar No es el de 100 Pero casi ¿Te imaginas que por esto Gano la partida? No sería la primera vez, eh Que algo aleatorio Me gana la partida Tenemos ahora un buen daño Tenemos Holy Mantle Que es súper importante Seguimos sin tener vida Pero tenemos Holy Mantle Tenemos Lo de poder pararnos Lo que pasa es que no tenemos nada Que haga daño Si lo tuviésemos Os juro que me iba por ahí Eh Os juro Literal Que me dan en plan Daddy Loneless Y me voy A voy Y me voy A hacerme la cena Mientras dejo el vídeo corriendo Os lo juro Y ya Pues vengo Y que esté grabado A lo mejor el vídeo dura 7 horas Pero es que lo subo tal cual ¿Puedo ser más lento? Estudios recientes Indican que no Uy ¿Para qué he cruzado? ¿Por qué cruzo el pollo La carretera? Porque era subnormal O era de Spitzel Que viene siendo lo mismo Dios Además Me imagino Todos los comentarios Madre mía ¿Te has copiado de Alex el capo? ¿Por qué? Te has quedado 20 horas Para que lo hago, tío No por lo de Alex el capo Obviamente Ni porque me de coraje Sino porque quedaría tú guapo No me digáis que no sería la polla Ay, Dios mío Qué tonto soy Pero y la risa Y la diversión sin límites ¿Dónde queda? Abel Además tengo Abel Que Abel Pues Abel es el puto amo Lo que pasa es que claro Si Abel no ataca Mientras yo estoy quieto Pues no me ayuda tanto Ah, no Pero la hoja mordida La voy a perder Si paso de piso Es cierto Lo que no pierdo Es lo que tiene el void A no ser que también Me lo randomicen Creo que no se pierde Creo, vaya A lo mejor sí Me puedo estar confundiendo Muy fuerte De hecho podemos probarlo Pero Hay que probarlo Cuando haya cosas en el suelo Yo me lo hago todo Mira, vamos a probarlo Sí, sí El void sigue siendo igual ¿Puede ser más lento? Es que si no tuviese el holy mantle Estaría fuertísima desde hace un rato Ojo de puta Ah, hostia Por cierto En negativo No me lo quitan O si me lo quitan Creo que el efecto En plan Que puedo seguir yendo Ah, por cierto Voy a morir Sí Por si no os habéis dado cuenta Lo mismo muero un poco No me he muerto ahí Pero vaya De milagro ¿Quién me manda a mí Meterme en estos fregados? De verdad No la he visto venir Se acabó la partida Se acabó la partida Me queda pendiente Eso de hacer un vídeo Matando a Adelie Y un 7 horas Con la hoja mordida Me queda muy pendiente Pues nada Pues mierda Pues mierda Pues mierda Para mí Mierda para mí Y para mi boca Ha sido Ha sido un run digno Yo he hecho lo que he podido A veces el juego Es cierto que es un juego aleatorio Y que a veces pues no No acaba de Echarte un cable el juego Pero se ha hecho lo que se ha podido Podría haberlo hecho mejor Pues como siempre Podría haberlo hecho mejor Porque yo Tampoco es que sea aquí El campeón del Binding of Isaac Yo me retiré del Binding of Isaac Competitivo hace mucho tiempo Me retiré en la cima Y ya de ahí he ido Buah Fatal He empezado a caer A caer A caer Y al final me voy a comer el suelo ¡Pimba! Reventado del suelo Nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Dejadme un like y un comentario A ver que opináis del vídeo Que os parece que suba próximo Que os parece que vaya a ir subiendo Probablemente mañana o pasado Pues siga Enseñe algún que otro mod Que hay uno que me ha gustado bastante Y nos vemos en el siguiente vídeo Dead Pixel Cierro